Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de mal Descuida, yo bien comprendo y sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los de la guerra Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídale, cuida en tu querido Yo siempre me diré, adiós por lo de ti Con ese corazón, te he perdido tanto Pero algo también tanto me lo perdí Quisiera pedirte el beso, que borre los de la guerra Quisiera pedirte el beso, que borre los de la guerra Te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídale, tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por lo de ti Yo siempre me diré, adiós por lo de ti Con ese corazón, te he perdido tanto Pero algo que me diré, adiós por lo de ti Yo siempre me diré, adiós por lo de ti